En Ti confío Señor, en Ti confía mi corazón Señor, todo mi ser Señor. Gracias Señor que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que Tú estás obrando Señor, Tu perfecta voluntad de nuestras vidas y por eso en Ti confía nuestro corazón. En Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando Señor. Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansen en Ti. Puedo ser feliz, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti. Tu perfecta voluntad, porque sé que estás orando, porque sé que estás orando, tu perfecta voluntad, en mi vida estás orando. Tu perfecta voluntad, porque sé que estás orando, tu perfecta voluntad, en mi vida estás orando. Tu perfecta voluntad, porque sé que estás orando, Señor. Porque sé que estás orando, tu perfecta voluntad, en mi vida estás orando. No. 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 Gracias.